¡Ay, qué bueno que por fin cambiamos de clase! Primero que hay que sonar a la chicharra para retocar esta belleza. Ay, bebé, no lo necesitas, eres guapísima. Traes loquitos a todos los chavos en la universidad. Míralos cómo te ven. Muchachos. Pense un taco de ojo, porque las flores no se hicieron para los cerdos. Amigas, ¿vamos a la cafetería? ¡Vamos! Talía, hola. Sí. Te invito a la cafetería, ¿sí? Salgamos, ¿sí? Acepta mi invitación, ¿sí? ¿Qué dices? ¿Sí? Ay, Rubén. Siempre te lo he dicho. Las flores no se hicieron para los cerdos. Así que, mírame y hazte la idea de que nunca, nunca voy a salir contigo. ¿Ok? Bye. Chao. Ay, Talía, ese talo a ti te encanta, Diego. ¿Diego? No, por supuesto que no, ni al caso con él. Ya, déjenme en paz con eso. Mejor, cómprame una fruta y, uy, un té, frappé, chalate con un shot de vainilla, canela, avellana, leche de soya, pero sin azúcar. Ay, sí, algo más, princesita. Ay, oigan, ¿de qué es este anuncio? Ah, es para lo del certamen de belleza, reina de la universidad. Oye, tú deberías de concursar, Tali. Sí, amiga, ¿te imaginas? Tú siendo la reina de la universidad con tu corona, así toda hermosa. Podría ser. No, no, es que podría ser. En este momento vamos a ir a inscribirte. Ven, vamos. Vamos. ¿Esto es con las dos salsitas? Sí, en medio, por favor, y los vasitos a la derecha, ¿ok? Vamos, ya llegué. Hola, Cata. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señor. Bueno que llegaste, amor. La comida ya está lista. Ay, qué rico. Ay, cómo está. Bien. ¿Quieres un vaso con agua de mango? Ah, buenísimo, sí, vengo con muchísimo calor. Cata, ¿me puedes traer un vaso con agua, por favor? Sí, permítame, señora. ¿Y cómo te está yendo hoy en el trabajo? Bien, amor. El jefe se fue de viaje, me quedo a cargo. Así que posiblemente no regrese a trabajar en la tarde y podamos ver una película juntos en la recámara. ¿Te late? Gracias. No, Rogelio, sabes muy bien que no me gusta que hagas esas cosas. A ver, tu jefe te tiene mucha confianza y debes de hacer lo correcto. Así que comes y te regresas al trabajo. Y ya, el fin de semana, que es tu descanso, veremos películas juntos. Ya llegué y me muero de hambre. Qué bueno que llegas, hija, para que nos ayudes a poner la mesa. ¿Qué? No, a ver, mamá, a mí me gusta que me atiemban. A mí no me gusta ser el quehacer, ¿eh? Me puedo arruinar mis uñas, mis manos y ahora tengo que tenerlas impecables porque voy a concursar para ser reina de la universidad. Sí. Ay, serás la reina más hermosa de todas. Ay, gracias, papá. Me siento tan orgulloso de ti, mi amor. Saliste igualitita, mi abuela. En lo bella, en lo hermosa que estás. ¿Sabes que todos, todos los hombres del pueblo andaban tras ella? No, bueno, y así andan todos los chavos atrás de mí. Pero yo los bateo a todos. Ninguno está a mi nivel. No. Ya sabes que las flores no se hicieron para los cerdos. Eso me encanta, mi amor. Soy tan orgullosa de ti, hija. Gracias, papá. Oye, ¿sabes que mi abuela también fue reina en la fiesta del pueblo? Ay, papá, me lo has dicho miles de veces. Y porque me parezco a la bisabuela, vas a tener que comprar ropa nueva antes del concurso. No puedo dejar que me vean con la misma ropa, papá. Lo que tú quieras, mi amor. Lo que necesites. Es que ser bonita cuesta. Sí. Hija, hija, hija. ¿Qué? No es bueno ser tan soberbia. Ay, mamá. No sé, dice ser soberbia. Es ser bonita. Y yo soy muy bonita. Muy bonita. En lo que tú y Cata terminan de poner la mesa, yo voy a dejar mis cosas y a ver abajo. Sí. Eso. Rogelio. O sea, no deberías de darle tantas alazas a Dalía. Ni subirla demasiado. Ni contarle todas esas historias de tu abuela. Dalía se está pasando de soberbia, mía. Por favor, no empieces. ¿Sabes qué? Vamos a comer. Vente, vente, vente. Cata, cata. Ya está caliente. Vente. Mamá, ¿no podemos hablar? Vente, vente, ahorita no puedo. Estoy pronto de empezar a un envío con mis seguidores. Ay, sí, sí, sí. No, 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 no. Tal vez es. Pero, pero qué. Vente, te cae sola. Mis seguidores son tan ansiosos para morar mi aline de salsa. No es que este te corre odio, mamá. Pero estoy a cinco. Cuatro, tres, dos, uno, dos. ¡Suscríbete! Flor, flor. Sí, sí. Para la flor más hermosa. Sí, sí. El día, el día. Sí, sí. Rubén, Rubén. No te cansas de que te trate mal. Ya te lo he dicho miles de veces. Las flores nos hicieron para besarnos. Ni yo ni esta flor nos agradecemos que nos toques con tus asquerosas manos. ¿Qué? Soy mucha belleza para ti. Soy demasiado bella, demasiado hermosa. Así que ya, deja de molestarse. Y la belleza de las flores nos hicieron para los cerdos. ¿Por qué eres el único que no me dice nada? Lo he dicho. Diego te gusta. ¿No? Sí. Pero, oye, es que es el único que no me dice nada. Que no intenta ligarme. Parece que no le causo nada y pues eso me saca de onda. No es posible. Más bien, eso hace que tú te fijes en él y por eso te gusta. ¿Verdad? No. ¡Ay, sí! ¡Sí! ¡Pero, oh! Parece que es el único con el que no puedo andar porque parece que no le gusto. Mira, a lo mejor sí le gustas. Mira, ¿a qué hombre no le gustas? A todos. Eres la más hermosa de la universidad. Tal vez tu belleza, tu porte, pues, lo cohiben y por eso no te dice nada. Pues, no te quiere llegar a hablar porque está cohibido. ¿Será? Yo creo. Sí, obvio. ¿Pero qué hago para que me hable? ¿Qué hago para que me pida que sea su novia? Pues, si él no te lo pide, pídeselo tú. ¡Ah! Pídeme que sea tu novio. Oye, no creo que te diga que no. Todos, todos, todos quieren andar contigo. Diego será el afortunado de ser tu novio. Ay, sí. Sí, sí. ¿Será que sí lo hago? Ay, yo no debo. Diego. Hola. Diego, no, no te vayas. Diego. O... ¿Por qué no me dices nada? ¿Por qué eres el único que no me busca? ¿Por qué no intentas ligarme? ¿No te gusto? Porque... Tú a mí sí me gustas. Y mucho. Tanto que... Estoy enamorada de ti, Diego. Diego. ¿Quieres ser mi novio? ¿Te gustaría ser mi novio? Eh... Uh... La verdad... No quiero ni me interesa ser tu novio, Talía. ¿Qué? ¿Qué, qué dijiste, Diego? Sí que... No quiero ni me interesa ser el novio de una niña muy grosera, altanera, soberbia y prepotente. Así que... Adiós. ¿Quién te crees, eh? ¿De verdad? ¿Qué no sabes que todos los tipos están locos por mí? ¿Que se mueren porque les haga caso? Porque... ¡Seas su novia! Y aquí estoy chocada, como estúpida, pidiéndote que seas mi novio. ¡Ay, qué coraje! Hija, ¿qué te pasa? ¡Nada, mamá! ¡No me pasa nada! ¡Vete! ¿Sí? ¡Déjame sola! ¿Cómo que no te pasa nada? Mira cómo estás. Soy una tonta, mamá, una tonta. Mi amor, sabes que sea lo que sea puedes confiar en mí. Por favor, tenme confianza. No me gusta verte así. Me fijé en el chavo equivocado, mamá. Me fijé en el que no debía. Ay, mi amor, no vale la pena fijarse en alguien que no te hace caso. Ya va a llegar el indicado para ti. Pero es que, mamá, soy una tonta. Teniendo a miles de chavos que andan detrás de mí, muertos locos que harían cualquier cosa por mí, me fijé en el que ni siquiera sabe que existo. Soy una tonta, mamá, una tonta. Mi amor, claro que no. Ven acá. Una vez. Por favor, mi amor. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por eso. Vamos ahora con la primera princesa. ¡Ay, qué momento de emoción! La primera princesa es... ¡Miriam Carmona! ¡Miriam Carmona! ¡Aquí se van a poner fuerza también! ¡Un aplauso para ella! ¡Qué emoción! ¡Felicitaciones! Y ahora sí, entre estas tres finalistas tenemos a nuestra reina, nuestra reina de la universidad. Sé que quieren conocer su nombre, así que ella, ella es Thalía Delfín. ¡A la torre! ¡Talía, la nueva reina de la universidad! Están poniéndoles igual a la web, aquí vienen con su género, con su corona. Fuerte el aplauso, por favor, para Thalía, la nueva reina de la universidad. Se la ve emocionada, Thalía. Fuerte el aplauso, por favor. Y ahí vienen sus amigas, también vienen a felicitarla con un regalo, con toda la emoción. Muy bien. Ella, la reina, no se le toca. Las flores no se hicieron para los cerdos. ¡Fuerte el aplauso! ¡Talía, la nueva reina con sus dos princesas! ¡Felicidades, Thalía, la nueva reina de la universidad! Gracias, aquí. Vine a hablar contigo. Yo no tengo nada que hablar contigo. No me interesa hablar contigo. Vete, fuera de mi vista. Vine a ofrecerte una disculpa por lo que pasó. No me interesan tus disculpas, Diego. No quiero saber nada de ti. ¡No soporto verte! ¡Vete! ¿No soportas verme? ¿Y entonces por qué me pediste que fuera tu novio? Porque te gusta, ¿o no? No, no me gustas. Es más, ni siquiera me importas. Todo fue... Todo fue una deuda, ¿ok? Como sea. No justifica cómo te hablé, ¿ok? Perdón, perdón por hablarte así. ¿Y por qué? Porque ahora sí soy la reina y ahora... ¿Sí quieres ser mi novio? No, no me importa que seas la reina, ¿no? A mí me importas tú. A mí me gustas tú. No me vuelvas a besar. ¡Ay! ¿Será prudente que le marque para ver cómo le fue? No, 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 Lorena. No, aguántate como me estoy aguantando yo. Yo tenía hasta ganas de ir a la universidad, de estar en el certamen. Ay, nuestra única hija ha dejado de ser una niña. Ay, desde hace tiempo, Lorena. Aprovechando, Rogelio, tenemos que hacer que en Talía haya un poco de humildad. Se ha vuelto tan soberbia y tan arrogante por saberse bella que no es bueno. En una mujer, será si no se ve mal. Al contrario, se siente tan inalcanzable para ser conquistada que para uno se vuelve un reto y más se obsesiona en la conquista. Precisamente a eso le tengo miedo, Rogelio. A la obsesión que nuestra hija puede causar con su forma de ser. A que un día, no sé, la vaya a meter en algún problema. Nosotros como padres tenemos que orientarla, no mal encaminarla. Te lo pido. Ayúdame con Talía. ¿Cuento contigo? ¿Cuento contigo? ¡Sorpresa! Ay, no estoy de humor para estas cosas. ¿Qué pasó, hija? ¿No ganaste? Por supuesto que gané. Soy la reina, sí. Soy la más hermosa de toda la escuela. Obvio. Por favor, esa no fue competencia para mí. ¿Y entonces por qué vienes así? Porque el estúpido de Diego me arruinó todo, mi festejo, todo. ¿Quién es Diego? ¿Quién te hizo tal vez, Diego? Yo voy a ahorita... ¿Dónde está? ¿Quién es? Tú no vas a ningún. ¿Quién es? A ver, ¿ese es el chico del que me hablaste? Sí. Es él. ¿Y qué fue lo que te hizo? Cuando me coronaron, me pusieron la banda, la corona y empecé a hacer mi caminata saludando a todos con una sonrisa amplia. Y ahí estaba él, viéndome. ¿Qué hacía ahí, pa? No sé. Es un alumno más de la escuela, ¿no? Pues sí, pero no tenía que estar ahí. Y no conforme con eso, él muy cínico, después vino a pedirme disculpas. No, claro, porque ahora soy la reina, vino arrastrándose hacia mí. A ver, se disculpó contigo, reconoció que hizo algo mal. Ofrecer disculpas no es para causar enojo o furia. Bueno. A ver, ¿qué fue lo que te puso así, hija? Me besó. Me besó la boca. ¿Qué? No, no, no. Yo ahora sí voy. ¿Dónde está? Yo lo voy a buscar. Ahora sí quiero una explicación. No vas a ir a ninguna parte, Rogelio. Por favor. A ver, a ver, hija. Si Diego te gusta, si tú quieres con él y ahora él quiere contigo, ¿pero por qué lo bateas? Pues porque no va a ser cuando él quiera. Pues eso sí, pero... Ay, ¿quién se cree muy estúpido? ¿Quién? Pues es que está enamorado. Eso es lo que tiene. Ay, ¿por qué los hombres tienen que ser tan estúpidos? ¿Por qué tienen que ser así? Ay, entúpida corona. ¿Por qué no me dijiste que sí cuando te pregunté si quería ser mi novio, Diego? Me gustó que me besaras. Ay, sí, me gustó mucho. Ay, mi甘 es mi甘 ter y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.